Yo vengo a pedir tu mano y quiero que me comprendas Quiero casarme contigo Te daré lo que tú quieras Quiero casarme contigo Te daré lo que tú quieras Porque cuando yo me acuesto casi no puedo dormir Porque cuando yo me acuesto casi no puedo dormir Me paso la noche en velas porque estoy pensando en ti Me paso la noche en velas porque estoy pensando en ti Así es, así es, así es, así es Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir El cielo y las estrellas serán todas para ti El cielo y las estrellas serán todas para ti Y después que no casemos te verás entre las flores Y después que no casemos te verás entre las flores Te voy a llenar de besos y mil poemas de amores Te voy a llenar de besos y mil poemas de amores Así es, así es, así es, así es Para que lo goce mi padre Domingo Zapata Llega el buen alto Llega el buen alto Y si tu mamá se opone que tú me entregues tu amor Y si tu mamá se opone que tú me entregues tu amor Te voy a llevar conmigo con todo mi corazón Te voy a llevar conmigo con todo mi corazón Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir El cielo y las estrellas serán todas para ti El cielo y las estrellas serán todas para ti Así es, así es, así es Suena la guitarra mía Esa es Ibaiña Es que son buenas Suena Billy Así es, así es Así es Y después que no casemos Te verás entre las flores Y después que no casemos Te verás entre las flores Te voy a llenar de besos Y mil poemas de amores Te voy a llenar de besos Y mil poemas de amores Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir Ya que tú me lo pediste yo te lo voy a cumplir El cielo y las estrellas serán todas para ti El cielo y las estrellas serán todas para ti Así es, así es, así es, así es Y que yo te lo doy todo mami Y que esa guitarra es Ibaiña Daré algo en el compadre Suena de archivado Ay, guitarra ¿Qué sabes si? ¡Gracias por ver el video!